¿Qué es la fiesta del año pasado? ¿Qué es la fiesta del año pasado? ¿Qué es la fiesta del año pasado? Esto sume, además de todas las demás tarjetas y bueno, lo que siempre se vende bien para esta fecha. Con relación a los controles, ¿cómo van a ser? Sí, ¿qué tal? Como lo decía el presidente de la Cámara del Comercio, se ha convocado una reunión muy importante, que es una reunión operativa, donde está interviniendo la fuerza pública, la policía de la provincia, a través de distintos comisarios que nos van a ayudar. El municipio ya se está preparando, trabajando también coordinadamente como para que estas fechas que lleguen tengamos los controles de una manera muy efectiva, que les permita casualmente a los comerciantes legales poder vender sus productos con la tranquilidad o con la posibilidad de tener menos cantidad de vendedores ilegales posibles. ¿Eso quiere decir que no va a haber venta ambulante? Mire, la venta ambulante, erradicarla, es un sueño, un norte que nos hemos trazado, pero existe en todas las ciudades urbanizadas. Lo que estamos tratando de hacer acá es montar un fuerte operativo con la fuerza pública, un operativo que va a tener una intensificación más fuerte que habitualmente la tenemos, como para cubrir de una manera más efectiva.